Hola, Seattle es una ciudad muy muy interesante, me ha parecido súper interesante. Cinco datos que probablemente no se saben mucho. El primero, tiene una pared llena de chiclets, es una gran atracción junto al mercado, al Spain Needles y a los parques y a todo. La segunda cosa es, esta ciudad está autorizada al consumo de marihuana. Hay tiendas y no hay problema, consumir marihuana es como en Amsterdam, autorizado. La otra cosa es, es una ciudad que tiene un alto nivel de consumo. Tiene una de las grandes compañías de tecnología que están aquí, Microsoft, Amazon, Booking y otras grandes compañías. Y a la misma vez, se puede ver bastante gente sin techo, gente durmiendo en las calles. Otro elemento interesante de acá es la diversidad con la que me he topado. Mucha combinación de asiáticos, latinoamericanos, mexicanos, negros, blancos. Es como una ciudad súper multicultural y bohemia. También otro aspecto muy interesante es la presencia de agua. Está rodeada de agua, vive Seattle en función, entre comillas, de su coco, su conexión con el agua, con los lagos y con lo que producen los lagos. Y otra cosa muy importante que me llama la atención es que se le da mucha importancia a la producción de vegetales, la producción de productos del campo que sean producidos en las alrededores y que son vendidos directamente a los consumidores en Seattle. Es una ciudad que estuve dos semanas y solo tres días mire el sol, pero me gustó mucho. Es una ciudad muy acogedora, muy interesante y es muy artística. Aquí estuvieron, nacieron grandes bandas, Jimi Hendrix, esta es de acá, Nirvana, Kurt Cobain y otros grandes artistas que ya sabemos. Es una ciudad súper, súper musical. Nos vemos. Chao.